El candidato a la intendencia de Artigas, Carlos Maceida, realizó oficialmente este jueves el lanzamiento de su postulación con la lista 1971 por el Frente Amplio. Estamos reunidos aquí para presentar la plancha de la lista 1971 a las próximas elecciones departamentales del 10 de mayo. Como les decía, es un placer para nosotros poder recibirlos y poner en conocimiento de quiénes son las personas que integran esta plancha que lleva a la cabeza al compañero Carlos Maceida a la intendencia departamental de Artigas. Esto que es la presentación de nuestra plancha que tiene como objetivo ganar la intendencia del departamento de Artigas. Ese es el gran objetivo que tenemos nosotros en este trabajo que estamos realizando con un conjunto muy grande de compañeros. Y como nosotros hablamos todos los días y estamos en comunicación con el pueblo de Artigas, nos parece fundamental importancia decir que nos acompañan el Edil Roberto Carlos Moreira, candidato a Edil, el compañero Carlitos Carneiro, el compañero Luis González Mablelia, candidatos a Ediles, la compañera Esther Farías, candidata a alcalde por Tomás Gomenzoro, el compañero Edgardo, integrante de esta plancha, la compañera Margarita Tadeo, y nuestra, vamos a decir, referente, la compañera Alga Pedro. Estamos acá para presentar lo que va a ser la propuesta para la candidatura del compañero Maceda y toda la plancha presente. Yo represento a Bella Unión, soy una de las mujeres de la lista, soy trabajadora social, me llamo Margarita, y más que nada estamos para pensar lo que serían las propuestas para esta candidatura desde Bella Unión. Nosotros representamos a Bella Unión, como decíamos hoy, estamos con una representación de cada una de las partes del departamento, desde Gomenzoro, Balsarum, Artigas y Bella Unión. Tenemos una lista conformada por tres mujeres y dos varones, que vamos a pensar desde todas las perspectivas, y apuntando más que nada a lo que es lo que respecta a lo social, trayendo propuestas, pensando en cada una de las situaciones de la vida cotidiana de cada uno, cada una de nosotras. Nosotros tenemos una problemática en Bella Unión que está más radicada en lo que es la infraestructura de la ciudad, vemos que hay una diferencia, bueno, desde que salimos de Artigas, vamos por la ruta, nos encontramos con una ruta que está horrible, en condiciones deplorables, entonces nos proponemos empezar a cambiar, desde que salimos de acá, para no centralizar todo en Artigas, ir acá a uno de los rincones del departamento, mejorar las rutas, mejorar lo que es las calles de Bella Unión, las veredas, el alumbrado, y lo que es también recibir, porque pensamos en una ciudad turística y no tenemos tantos hoteles, no tenemos lugares de comida, y todas esas cuestiones que son a veces prácticas, carecemos totalmente, entonces de Bella Unión pensamos apostar desde esa parte para mejorar un poco, apostar un cambio. ¡Gracias!